Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alexis Alcaraz y hoy en esta noche me gustaría compartir con ustedes sobre un objeto que a mí me gustaría tener del pasado y traérmelo hoy en día. Y ese objeto sería una cámara digital que mi mamá y mi abuelita y mi familia me tomaba video cuando era niña, cuando jugaba con mis juguetes, con mis muñecas y todo eso. ¿Por qué esta cámara digital? Bueno, no solo porque tiene muchísimas memorias mías sobre mi infancia, pero porque también es una forma de regresar al pasado y observar cómo has crecido como persona, cómo has desarrollado una madurez durante los años. Creo que eso es muy importante porque hoy en día, no sé si solo soy yo, pero desde que entré en la preparatoria empezó todo el estrés de las tareas, de que tengo que terminar esto este día, que tengo que entregarlo tal tiempo y son muchísimas cosas que tienes que empezar a trabajar, que tienes que empezar a ser un adulto y en verdad es algo que te pega súper rápido y hay veces que hay veces que hay veces que no estás listo, hay veces que tienes que empezar a alcanzar, que tienes que empezar a lograr y enrollar y al final del tiempo estás llena de estrés sientes que se te acaba el mundo, sientes de que ya no hay felicidad porque estás tan enfocada en terminar esa tarea, en sacar una A en la clase en pasar el examen, que se te olvida que eres humano que se te olvida que tienes que relajarte, que tienes que tener tiempo para ti y esto que tiene que ver con los videos que acabo de hablar bueno, pues esos videos son antes de que yo sabía que había tantas responsabilidades en la vida que la vida no era Disney y juguetes de que la vida no era piñatas y bailar y cantar que la vida tiene muchas cargas que algún día vas a tener que batallar y con ellas pero bueno, esos videos que ojalá y ustedes también tengan videos o fotos donde ustedes vean que son felices que antes de que tuvieras la tecnología, antes de que tuvieras celulares que al final de cuentas no puedes vivir sin ellos porque estás en las redes sociales, porque tienes que hablar con tu amiga con tu novio, con tu novia porque tienes que hablarle a tu mamá que ya llegaste en verdad hay muchas cosas que han cambiado y esos videos quisiera tenerlos ahora porque quisiera sentir lo que sentí en ese momento de ese video que es paz que es relajamiento que es saber que la vida sigue que es saber felicidad y no digo que no soy feliz porque soy muy feliz y amo la vida pero a veces es muy importante recordar que tu vida no solo es estudios que tu vida no es solo trabajos como dije antes eres humano y tienes el derecho de ser feliz de decir sabes que ahora voy a terminar todas mis tareas voy a terminar todo lo que tengo que hacer pero me voy a dedicar a mi tiempo pero voy a sentarme un rato y voy a ver ya sea los pájaros ya sea las nubes ya sea el mar voy a decorar esto voy a cambiarme voy a arreglar me voy a salir voy a ir a comer con mis amigas voy a ir a caminar voy a ir a correr es darte el gusto para saber que la vida no solo es solo, solo responsabilidades y como mejoraría mi vida ese objeto esa cámara digital ahora pues porque a mi también me gustaría enseñarles esos videos a mis hijos ya en futuro obviamente y enseñarles como es la vida como era la vida antes porque yo tengo ahora tengo 19 años y soy muy feliz de que yo he podido ver la diferencia de de mi infancia antes y la infancia de ahora o sea si no han ponido si no han puesto atención ha habido un gran cambio en los niños de ahora o sea mis primos ya no juegan con juguetes juegan con su tablet juegan con los celulares de su mamá se la pasan pegados a algo de tecnología o sea no pueden sentarse una hora y jugar con juguetes no pueden y es algo que esta sociedad de hoy en día está inculcando en generaciones infantiles como ellos y solo personas como yo o personas como ustedes que han visto el gran cambio que ha tenido la sociedad tecnológicamente en los niños es fatal es fatal porque ya no puedes ir a una fiesta y decir te voy a comprar un juguete porque lo más probable es que ese niño de 5 años ya no juega con juguetes y es triste y esos videos me gustaría enseñarles a mis hijos del futuro porque imagínate hoy en día necesitamos estar en una computadora y esos son como niños de 5, 3 años 12 años 10 años imagínate cuando las generaciones siguen creciendo la tecnología sigue creciendo y desarrollándose no puedo ni imaginar lo que la tecnología va a tener que ver en nuestras vidas todos los días así que ojalá y queda claro el objeto que yo quisiera regresar conmigo ahora que sería una cámara digital que aunque es solo un objeto que aunque es solo memorias y videos o fotos lo que sea tiene tanto significado para mí y puede tener tanto significado para otra gente hasta para niños así que esa sería mi opción y aunque tengo muchas fotos no es lo mismo como ver un video así que muy buenas noches y muchas gracias por escucharme adiós no es lo mismo no es lo mismo